¡Hola! Soy Rapunzel, la princesa con la melena más larga y mágica que puedas imaginar. ¿Y tú cómo te llamas? ¡Oh, mucho gusto! Es un placer conocerte. Hace mucho que estaba esperando que me llamaras. Quiero decirte que yo vivo en lo alto de una torre muy alta, pero con mi cabello, que es muy largo, puedo llegar hasta el suelo. ¿Quieres saber mi secreto? Mi melena tiene poderes mágicos. Es como una cuerda que me permite subir y bajar de mi torre como si fuera una escalera. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu cuento de hadas favorito? ¡Oh! Ya veo que te gustan los cuentos. A mí me gusta el de Caperucita Roja y también el de Blancanieves. Me gustaría conocer a Blancanieves algún día. Sé que es una princesa como yo también. Y... déjame hacerte otra pregunta. ¿Vas a la escuela? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! A mí también me gustaría ir a la escuela. Nunca fui. Sería mi primera vez. Quizás tú podrías darme algunos consejos. Y con mi melena, que es muy larga, podríamos jugar. Quizás te puedo atrapar. O podríamos saltar como si fuera una soga. Esas son cosas que hago para divertirme. Oye, ahora me tengo que ir. Porque tengo que salir a buscar unas cosas que necesito. Pero llámame más tarde y podemos seguir hablando. Bueno, me voy. Que te vaya muy bien. ¡Adiós!